Y así le pega la pelota Espectacular disparo Le va a pegar Gol Muy buena la entrada Pasa buena Puede ser Gol Y siguen cayendo Ahí va la pelota Enor para romper el empaque Y se viene Un gol en contra que van a sufrir Puedo venir el de la ventaja Buen pase ¡Epa! ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Ahí va a tener el empate! ¡Gol! ¡Oh, ahí tiene el empate! ¡Gol! 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 ¡Gracias!